No voy a negarte, no La primera vez que tú me lo hiciste Baby, quería matarme, yeah Pero ahora no, ahora no El problema fue amarte, yeah Sabiendo que no sientes nada y no sabes qué Querer, no sabes querer Está mi despedida, vete con el que te hundía Suerte que ya no eres mía, yo Ya no te aguanto, no Está mi despedida, vete con el que te hundía Suerte que ya no eres mía, yo Ya no te aguanto, no Lo peor es que te hagan creer que es de verdad Pero no, no lo es Antes lo dudaba, ahora no Y dice que quieres mi mano Lo peor es ver que te hice Más fuerte de lo que quise Solo hay nubes grises Yeah, yeah, yeah Tranqui que eso se me pasa Que yo no chile ni en casa Que lo que quiero te pasa Más de nivel Más de nivel Está mi despedida, vete con el que te hundía Suerte que ya no eres mía, yo Ya no te aguanto, no Está mi despedida, vete con el que te hundía Suerte que ya no eres mía, yo Ya no te aguanto, no Lo siento Vas a pagar por todo lo que has hecho Y con intereses pa' que sientas lo que siento Ya sabemos tu corazón estrecho Que es que no lo cabe ni siquiera un sentimiento Un sentimiento Y ella se cree la crema porque ya es tan bella Como una estrella se estrella Cuando la dejan de querer Tranqui que eso se me pasa Que yo no chile ni en casa Que lo que quiero te pasa Más de nivel Está mi despedida Vete con el que te hundía Suerte que ya no eres mía, yo Ya no te aguanto, no Está mi despedida Vete con el que te hundía Suerte que ya no eres mía, yo Ya no te aguanto, no No voy a negarte, no La primera vez que tú me lo hiciste Baby, quería matarme, yeah Pero ahora no El problema fue amarte, yeah Sabiendo que no sientes nada Y no sabes quién No sabes quién No sabes quién ¡Gracias!